Johnny Rivera, el hijo menor de la diva de la banda, se lanzó como cantante. Johnny de 18 años ya grabó su primer sencillo, Chicano Jalisciense, canción que hizo famosa su madre cuando él sacó el disco, Se las voy a dar a otro. Apoyado por el exnovio de Chiquis, el empresario Ángel del Villar, se aseguró que cantar y estar sobre un escenario le viene natural, asegurando, Yo ya he estado en los escenarios, no tengo mucho miedo a los escenarios, es algo que siento natural, es algo como estar en casa, dijo en una entrevista para un podcast. Asegurando, es una canción que he querido sacar desde hace como 3 años, que creo que me queda, mi mamá la grabó y siempre me ha encantado esa canción. Por otro lado, Del Villar aseguró, la relación que tenemos es una relación muy bonita, de mucho respeto, mucho cariño, me tocó vivir muchos años con él, convivimos mucho, es un niño que lo miro, lo quiero y lo estimo demasiado, siempre lo he guiado y siempre lo voy a guiar. Por su parte Johnny le agradece mucho a Del Villar, asegurando, él ha hecho muchas cosas por mí, pero la cosa más grande es que salvó la vida de mi hermana, cuando todos le dieron la espalda, cuando nadie estaba con ella, él estaba ahí. Por eso le tengo muchísimo cariño y nunca lo voy a olvidar, porque mi hermana es mi todo y por eso le tengo mucho respeto y cariño, puntualizo Johnny. ¡Gracias! ¡Gracias!